Inspección de herramientas manuales, carretas y carretones. Justificación. La inspección significa que hemos verificado una herramienta antes de usarlo. La inspección de herramientas es una parte programada de cada tarea. La verificación de las herramientas tiene un orden y el primer paso no solo para una operación segura, sino también para una operación eficiente. Información puntual. La inspección tan solo es el primer paso para evitar accidentes causados por una herramienta defectuosa. Sigue las siguientes recomendaciones para inspeccionar tu carreta o carretilla. Las llantas deben encontrarse en buen estado. Las suercas de las llantas se deberán encontrar debidamente ajustadas. Las barras de la carreta libres de fisura o deformaciones. Los mangos de la carreta deben encontrarse en buenas condiciones. Seguras de unión que no se encuentren rotas, bases de carretas o carretillas libres de deformaciones, herramientas que se encuentren libres de aceito u otras sustancias deslizantes. Si luego de tu inspección verificas que tu carreta está en mal estado, repórtalo a tu supervisor para realizar el cambio. La verificación debe hacerse un hábito. Debe ser rutina tanto como vestirse después de despertarse. Es un hábito y es un hábito seguro. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!